Luego de recorrer las instalaciones de la Universidad Nacional de Piura protestando ante el incremento de matrícula, alumnos de diferentes facultades liderados por la Federación de Estudiantes realizaron un plantón en el frontis del rectorado de esta casa universitaria como medida ante el incremento de esta, que estaría valorizada en 145 nuevos soles, donde también se les cobraría el seguro médico que ellos señalarían no utilizan. Que ni siquiera han evaluado que un policlínico se autosustente, nos están achacando esos 40 soles. Ese policlínico se debería mantener solo, ese policlínico debería ser gratuito para nosotros los estudiantes, porque la constitución política lo dice, la educación es un derecho. Ellos exigieron a las autoridades universitarias retirar este cobro, cuando están dispuestos a cancelar estas tarifas por beneficios que nunca están utilizando. Pues cada vez que necesitarían utilizar el seguro médico tienen inconvenientes. A que no siga cobrando por los 40 soles ni los 20 soles de seguro obligatorio. En Cajamarca se paga 36 soles de matrícula, en Lambayeca que no más se paga 26 soles, en Tumbe se paga 45, la San Marcos no paga matrícula, la de la Ciflano tampoco va a pagar matrícula, las universidades no pagan matrícula. Nosotros pagamos la tasa de matrícula, una de las más altas de toda la nación, pero eso no se traduce en el nivel educativo. Hay un informe de colectivos de científicos que solo hay el 19%, ni siquiera llegamos al 10% de producción científica. Entonces no se ve traducido nuestra matrícula en el tema de investigación y tampoco la universidad está conectada a la sociedad. No somos el sistema. Ellos indicaron que no cancelarán la matrícula universitaria y no permitirán más abusos por parte del rector José Raúl Rodríguez y hasta el momento solo ha generado un problema dentro de la Universidad Nacional de Piura.